lo que causa esa retención de líquidos, que causa la retención de líquidos, como esa retención de líquidos está vinculada con problemas bastante más serios como pueden ser la hipertensión y otras condiciones que se pueden curar de manera totalmente natural. Dime si tú conoces a alguien que ahora mismo se esté medicando por hipertensión, que tenga la presión arterial alta. Te voy a explicar en este vídeo de hoy cómo te puedes deshacer de la presión arterial alta sin ningún tipo de medicación. Pero lo que es más importante, hoy vas a descubrir cuál es la verdadera causa de la hipertensión. La hipertensión se ha vinculado por muchos años al consumo de sodio, al tomar mucha sal. Pero una pregunta que es muy interesante, hablando de la sal, hablando de la retención de líquidos, y dime en tus comentarios si tú tienes retención de líquidos. Y ya que me vas a hablar en tus comentarios, dime desde dónde me estás viendo, así te puedo saludar. Dime si me estás viendo desde Estados Unidos, desde Latinoamérica, desde Centroamérica, del Caribe. Dime en qué parte del mundo estás. Si tienes retención de líquidos y no sabes qué es lo que la causa, hoy vamos a hablar de eso, porque hay un vínculo entre la retención de líquidos, la hipertensión, la flacidez, los problemas cardiovasculares, y hoy lo vas a descubrir de manera muy sencilla, porque la vamos a explicar de la manera más fácil para que tú lo puedas entender sin tener dudas. Si no has compartido esto, te invito a que lo compartas en tu muro ahora, porque ya sabes que al compartir, automáticamente entras en mi sorteo semanal, donde tú puedes ser la próxima o el próximo ganador de cualquiera de mis fórmulas, antiedaddevitacienda.com, totalmente gratis. ¿Qué es lo que causa la retención de líquidos y la hipertensión? Número uno, hay una hormona, de la que quizás no has oído hablar nunca, que se libera en nuestro cuerpo por medio de las glándulas adrenales. La tengo aquí para que la leas. Se llama aldosterona. Dime si has oído hablar alguna vez de la aldosterona. Bueno, pues la aldosterona simplemente se encarga de regular tus electrolitos que te aseguran que tú no tengas retención de líquido. Si una persona tiene unos niveles de aldosterona adecuados, lo que ocurre es que tu cuerpo, cuando, por ejemplo, consumes mucha sal, simplemente fabrica menos y libera menos aldosterona. Y cuando no estás consumiendo tanta sal y necesita equilibrar esos niveles de los electrolitos, simplemente lo que hace es que libera más aldosterona. Eso lo equilibra. Pero si la aldosterona, esa hormona, y no sé si tú has oído hablar de la aldosterona en tu vida, hay mucha gente, incluso muchos médicos, que no tienen ninguna familiaridad con cuál es el vínculo entre esta aldosterona y la hipertensión. Algo que ocurre es que si nuestro cuerpo tiene demasiada aldosterona, nosotros automáticamente vamos a retener más líquidos porque la aldosterona simplemente envía un mensaje de que los riñones, en lugar de secretar los líquidos, los deberían tener absorbidos, los deberían mantener. Así que, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que produce que una persona tenga niveles de aldosterona más elevados? Pues si no lo has adivinado, te lo voy a decir y no te va a sonar raro porque hemos hablado de esto por mucho tiempo. Hay otra hormona que se llama insulina. Y lo que se ha descubierto, y eso está en la literatura, es que los niveles elevados de insulina aumentan los niveles de aldosterona. ¿Qué es lo que ocurre cuando tus niveles de insulina aumentan y cuando tus niveles de aldosterona aumentan? Pues lo que ocurre es que vas a retener más agua, más líquidos, y eso puede jugar un papel negativo en las personas que quieren tener la presión arterial saludable. Pero es eso lo único que altera la presión arterial. Y dime si estás tomando medicación para la presión arterial o si conoces a alguien que se medique por tener la presión arterial alta. Otra cosa que ocurre, hemos dicho que la raíz de que tú tengas niveles altos de aldosterona en tu cuerpo y por ende tengas niveles altos de agua retenida en tu cuerpo y por ende estés abriendo las puertas a tener hipertensión, hemos dicho que son niveles altos de aldosterona y lo que eleva los niveles de aldosterona no es el sodio, no es la sal, es el estímulo de la insulina. La única función de la aldosterona es asegurarse que si tú necesitas tener más sal, más sodio en tu organismo, simplemente no se secrete. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos los niveles de insulina de manera crónica elevados? Pues lo que ocurre es que nosotros confundimos sin saberlo a nuestro organismo y la fisiología normal de que cuando nosotros tenemos suficiente aldosterona en la sangre, simplemente orinemos, eso lo que hace es que se mantenga los niveles de sodio elevados y nosotros no estemos desechando ese extremado aumento de líquidos que tenemos en nuestro organismo. Número 2. Otra cosa que causa hipertensión, que mucha gente lo sabe, es el hecho de que los vasos capilares de la sangre se hacen más gruesos, son menos flexibles y son thick, son más gruesos. ¿Qué hace que esos vasos, esos capilares sanguíneos y las arterias se hagan más gruesas? Pues de nuevo estamos enlazando esto con la causa, no con el síntoma. La hipertensión simplemente es un síntoma de una causa que está escondida. Ahora estamos hablando de esa causa escondida para que tú puedas tomar manos en el asunto y luego te voy a decir cuáles son algunas de las cosas que te pueden ayudar de manera dramática a regular esos niveles de aldosterona porque ya vemos que los niveles elevados de aldosterona no van a dejar que reduzcas los niveles de agua en el organismo para que no tengas retención de líquidos y no va a ayudarte a quitar uno de los factores que te pone a riesgo más elevado de tener una presión arterial alta. Y hemos dicho que el consumo de sal no es la causa principal para las personas que tienen hipertensión. Una de ellas es la retención de líquidos, ahora otra estamos hablando, es que los capilares generalmente se hacen más gruesos y son menos flexibles. Pero ¿qué es lo que causa que esos capilares, que esas arterias sean menos flexibles? Pues nuestro organismo si funciona bien tiene la habilidad de secretar un elemento que se llama óxido nítrico. Ese elemento simplemente tiene la función de abrir las arterias. Cuando por ejemplo nosotros estamos en un estado de estrés donde necesitamos que la adrenalina funcione muy bien, lo que ocurre es que eso ayuda a que las arterias se abran y que haya más circulación, más flujo sanguíneo. Pero cuando nosotros estamos consumiendo mucho de qué, dime en los comentarios de qué tú crees que nosotros consumimos mucho, que tiene un efecto negativo en la habilidad de esas arterias de ser flexibles y poder crear ese óxido nítrico, que eso es un medicamento que te lo van a dar. Si tú tienes un ataque cardíaco, lo primero que te van a dar en urgencias es óxido nítrico en forma de medicación para abrir las arterias. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos un error en el sistema simplemente porque hemos irritado y confundido nuestro sistema de una manera tal que nuestras funciones fisiológicas, en lugar de trabajar a nuestro favor, trabajan en nuestra contra? Pues lo que ocurre es que cuando nosotros exactamente, como me está mencionando Mayra, cuando nosotros consumimos demasiado azúcar y cuando nosotros consumimos ese azúcar, lo que hacemos es que pues elevamos los niveles de insulina, ahora nosotros estamos afectando esa función de que las arterias tengan esa habilidad de dilatarse y de contraerse de forma natural. Y ese óxido nítrico que se debería secretar y a las cuales las arterias deberían ser sensibles no ocurre de forma normal. Un efecto que muchos hombres pueden evaluar en si tienen esos niveles de óxido nítrico y esa habilidad de secretarlo y de absorberlo y de ver el efecto que tiene es si hay erectile dysfunction, cuando no pueden tener erecciones. ¿Por qué? Porque para que haya una erección, un varón necesita tener una buena circulación y necesita poder hacer que esas venas, perdón, que esas arterias y que todos los capilares se llenen de oxígeno y de sangre para mantener esa erección. Un hombre que no pueda tener erecciones o que no las pueda mantener ya sabe que tiene problemas con los niveles de insulina y esos problemas están afectando al sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Va a ser dejar de consumir sal la clave o es la sal la culpable de que tengamos hipertensión? La respuesta es que no. La sal no es la culpable de la hipertensión. Si ese fuera el caso, todas las personas que consumen mucha sal tendrían niveles de tensión arterial descompensados, pero ese no es el caso. Las personas que consumen mucha sal, si tienen los niveles de insulina regulados, lo que ocurre es que cuando esa persona consume mucha sal, el organismo hace que las glándulas adrenales liberen la aldosterona y que se secrete esa sal por la orina. Pero cuando nosotros de manera artificial estamos jugando con la fisiología estimulando esa aldosterona de manera constante por el consumo de azúcar y los niveles de insulina elevados, lo que ocurre es que nuestro cuerpo está confundido. Exactamente lo mismo que ocurre cuando nuestras células desarrollan esa resistencia a la insulina. Ahora estamos hablando de un efecto secundario más alejado de las células que tienen resistencia a la insulina, pero ahora están afectando a cómo nuestros riñones interpretan esa función que tienen que hacer de liberar ese exceso de orin y ese exceso de sodio y simplemente lo reabsorben y lo dejan en la sangre. Así que paso número uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer para regular esos niveles de glucosa en la sangre y a su vez esos niveles de insulina? Porque hemos dicho, no es la sal, la comenta, la presión arterial, simplemente son los niveles de insulina elevados, que he hablado de tres de los efectos secundarios de esos niveles de insulina elevados relacionados con la hipertensión. Pero a su vez, cuando hablamos de la hipertensión, como les he mencionado en muchos vídeos, siempre vamos a estar hablando del impacto que tiene en el hígado tener un exceso de insulina en la sangre. Uno de los efectos que ustedes ya conocen que muchas personas están experimentando hoy en día son problemas como el hígado graso, hígado graso no alcohólico. Esa grasa se forma debido a ese nivel de insulina elevado y esa insulina que está elevada de manera constante. ¿Cuál debería ser el nivel de insulina que usted desea tener para no desarrollar enfermedades metabólicas? Digo en sus comentarios, porque yo sé que ustedes están en mis talleres todos los días, por eso ya muchos de sus nombres los reconozco. Exactamente, cuando usted se hace una prueba de insulina, no de glucosa, no estamos hablando de la prueba de la glucosa, estamos hablando de la prueba de la insulina. Son totalmente diferentes. La glucosa mide, la prueba del azúcar o la prueba de la glucosa de sangre mide el nivel o la cantidad de glucosa que usted tiene en la sangre. La prueba de la insulina es una prueba que mide cuán efectiva es su insulina transportando esa glucosa dentro de las células. Una persona que tenga, y ya veo los comentarios aquí, los niveles de insulina por encima de 5, contra más lejos está el 5, más posibilidad tiene esa persona de desarrollar cualquier condición metabólica, entre ellas diabetes 2, enfermedades cardiovasculares, la conexión, el vínculo que se ha encontrado entre la hiperinsulinemia o la resistencia a la insulina o el nivel de insulina más alto de 5.3, no se puede refutar con las personas que tienen hipertensión. Si usted tiene hipertensión, yo le garantizo que si usted se hace una prueba de insulina, se llama A1C A1C, usted se hace esa prueba que los doctores no la quieren hacer porque es una prueba más cara y no le ven el qué y de por qué hacerla porque nunca buscan la causa. Muchos médicos, otros sí buscamos la causa, pero muchos se dedican simplemente a trabajar la sintomatología porque cuando trabajas la sintomatología nunca te tienes que preguntar el por qué, simplemente preguntas el qué. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, me tomo esta pastilla. ¿Qué es lo que tengo? Ah, tengo hipertensión. Ah, tengo hígado graso. Me tomo este otro medicamento. Pero cuando sabemos el por qué, cuando entendemos el por qué, ahí es donde nosotros realmente podamos tomar cartas en el asunto. Si no has compartido esto, te invito a que lo compartas porque la medicación para la hipertensión, eso se vende como los bollos y el pan caliente. No debería nadie necesitar medicación para la hipertensión porque la hipertensión es una condición totalmente, totalmente prevenible. Entonces, ¿cuál es la relación entre la hipertensión y el hígado? Pues ya hemos dicho, todas las enfermedades metabólicas, casi todas tienen una relación, una vinculación con el hígado. Vinculación, asociación no significa una causa, no significa que lo cause, pero cuando la vinculación es tan irrefutable, pues ya sabemos que aunque no se haya probado una causa donde hay humo, hay fuego. O sea, usted tiene que ir realmente a poner la mano en el fuego. Quien necesita una prueba aleatoria donde 50 personas se ponen la mano en el fuego y ven que sí, que el fuego quema y las otras lo ponen, no, no tenemos que andar siendo tan bobos. Si usted ve que hay una asociación y esa asociación se ha vinculado en la mayoría de los casos con esas condiciones cardiovasculares, pues lo más importante es que usted haga algo para reducir ese riesgo. Y otra cosa que ocurre es que cuando usted reduce el riesgo, de repente, esa asociación disminuye. ¿Por qué? Porque sus niveles de glucosa de la sangre disminuyen, sus niveles de insulina disminuyen y sus niveles de... sus porcentajes o sus comparativos de la presión se regularizan, ya no están descompensados y todo se pone en su lugar. Entonces, hay una relación que es demasiado obvia porque cuando uno hace sus cambios de estilo de vida, pues ahí ve el cambio. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son algunos de los nutrientes más importantes para esas personas que sufren de hipertensión o que sufren de todas estas enfermedades asociadas? Pues número uno, todas las personas que sufren de hipertensión se van a beneficiar de tomar un mineral esencial que se llama magnesio. El magnesio, especialmente el citrato de magnesio, es uno de los más fáciles de absorber y más biodisponibles y más fáciles de encontrar en cualquier parte del mundo. El magnesio tiene la habilidad de ayudar y jugar un papel fundamental en cientos de reacciones químicas y esas reacciones químicas son esenciales, especialmente para la función cardiovascular. Asegúrese de que además de magnesio, usted consume todos los días vitamina D con vitamina K2. ¿Y por qué ambas vitaminas? La vitamina D actúa como una hormona y si usted no tiene suficientes niveles de vitamina D, es muy difícil que ese magnesio haga su labor de prevenir las enfermedades cardiovasculares porque para activarse necesita unas reacciones que están relacionadas con la vitamina D y la vitamina D tiene una función fundamental en que usted pueda absorberlo y llevarlo a las células. A la misma vez, si nosotros tenemos deficiencia de vitamina K2, lo que ocurre es que la vitamina K actúa como un limpiador de calcio. ¿Y por qué es eso importante? El calcio, si no se moviliza, se queda depositado, por eso hay muchas calcificaciones, porque se consume mucho calcio, pero no se consume suficiente magnesio y no tenemos suficientes niveles de vitamina D3. Así que muy importante que usted, además del magnesio, tome calcio, perdón, no tome calcio, además del magnesio, tome vitamina D y se asegure que esa vitamina D la toma con vitamina K2. A veces las puede encontrar juntas en vitatienda.com, las tengo juntas, pero también las puede consumir separadas. Otro nutriente muy importante es la lisina. La lisina es un aminoácido y la lisina ayuda a mantener esas paredes que nosotros tenemos endothelial walls, en español creo que es endoteliales, paredes endoteliales, esas paredes que recubren los vasos sanguíneos y están en las arterias, esas paredes tienen que ser flexibles y la lisina ayuda a que sean más flexibles. Otra cosa que le va a ayudar es el colágeno, el revestimiento de esas paredes está cargado de colágeno, colágeno tipo 1, colágeno tipo 4, pero lo que ocurre es que conforme nos hacemos más mayores y tenemos menos fabricación natural de colágeno, los niveles disminuyen y hacen que esas arterias se hagan más duras. Ahora, ¿va a tomar usted magnesio, vitamina D, vitamina K2, colágeno y otros nutrientes y seguir llevando un estilo de vida que mantenga esos niveles de insulina elevados? Bueno, esa es su decisión, pero no es recomendable porque los resultados que usted va a ver por tomar esos medicamentos, esos nutrientes naturales van a ser muy limitados simplemente porque nosotros no estamos trabajando en nuestro estilo de vida y el estilo de vida es igual o más importante que cualquier nutriente que usted vaya a tomar porque si no estamos trabajando a la pata coja. Otra cosa que le va a ayudar es ya que sabemos que son los niveles de insulina elevados, los niveles de insulina elevados lo que causa la hipertensión o es uno de los factores más importantes porque hay un porcentaje muy pequeño de personas que tienen hipertensión causada por el sodio, pero es un porcentaje mínimo, más del 80-90% de personas que tienen hipertensión tienen niveles de insulina elevados, tienen prediabetes y usted puede vivir con prediabetes por 20 años sin saberlo, es una enfermedad silenciosa, pero mientras tanto usted va ganando peso en el área abdominal y va desarrollando otras inflamaciones con otras etiquetas, con otro tipo de enfermedades, usted se sigue medicando, se sigue intoxicando porque está poniendo más basura en su organismo y simplemente no logra avanzar hasta que usted hace ese cambio de estilo de vida donde entendemos que no hacemos dieta, simplemente lo que hacemos es cambiar nuestros hábitos. Así que hemos dicho muy importante la insulina, vamos a regularla y vamos a trabajar con estos nutrientes. Hemos hablado del colágeno, muy importante, del magnesio, de la vitamina D, de la lisina, la lisina es un aminoácido y igual de importante que usted todos los días se asegure de que consume sí o sí vitamina D3. Esa vitamina D3 es ideal si usted la toma con un poco de vitamina K2 o si usted se expone al sol. No hace falta tomar niveles exagerados de vitamina D. Una persona que no haya tomado vitamina D, yo le recomiendo que empiece con 10.000 unidades internacionales y lo haga por unos meses y luego puede reducir y tomar una pastilla de 10.000 unidades tres veces a la semana porque al ser una vitamina liposoluble se absorbe y se acumula en el tejido graso y el cuerpo la puede mantener por varios días. ¿De acuerdo? Entonces, otros nutrientes que le van a ayudar van a ser cosas que le ayudan a regular los niveles de glucosa en la sangre. El yodo naciente ayuda a regular la glucosa en la sangre porque ayuda con el transporte de la glucosa a las células para que el transporte ocurra de manera correcta las células necesitan yodo y la deficiencia de yodo es una deficiencia internacional a nivel global. De hecho, la Organización Mundial de la Salud mide los países que tienen más deficiencia de yodo debido a que la deficiencia de yodo causa retardo mental y hace que las personas tengan menos inteligencia. Otra cosa que te va a ayudar es la canela. La canela, especialmente, yo tengo una canela que es, no sé si la tengo por aquí, es esta, que es de Sri Lanka, se llama Silent Cinnamon, lo ven al revés por la cámara, pero es una canela que a diferencia de otros tipos de canela que con el tiempo pueden crear no efectos secundarios pero una carga en el organismo, ese tipo de canela se ha vinculado con ser hipoalergénica y por eso es la que yo tengo en VitaTienda y se puede tomar todos los días junto a mi fórmula de Blood Sugar SOS que esta fórmula está compuesta de una planta que se llama Verberis aristata, esta planta es una planta que se ha vinculado con beneficios en regular los niveles de glucosa en la sangre. Recuerde que todo lo que estamos hablando sobre la hipertensión no estamos hablando de dejar de comer sal, estamos hablando de controlar esa aldosterona de manera totalmente natural, no dejando de comer sal porque la sal no es lo que la altera sino regulándolo lo que la sobre estimula que hemos dicho que es el azúcar y los niveles de insulina altos. Así que chicos y chicas gracias por estar aquí como siempre por un día más por seguir aprendiendo y ahora ya saben que la sal no es lo que causa la hipertensión pero los niveles elevados de glucosa es lo que causa esos problemas de hipertensión. Nos vemos en el próximo vídeo.